buenos días familia época navideña época de compras época de mucha comida etcétera etcétera bueno también toca revisión anual en este caso del grande y bueno hoy hemos querido hacer un par de bricos muy sencillos muy sencillos como serían el cambio del filtro de habitáculo el de abel polen digamos y el otro el filtro del aire del coche en el caso de la insignia son muy fáciles de quitar ya lo veréis ahora en el vídeo que os voy a os voy a mostrar y nada comenzamos y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno, familia, ya habéis visto el par de bricos. Muy sencillo, muy sencillo. En el caso del filtro del polen del habitáculo, mi recomendación es que no escatimeis en el precio, que sea de carbono activo y sobre todo que sea KN95, que también filtre partículas como las de las mascarillas actualmente. Y bueno, ya habéis visto, 3-4 tornillos torque, sacando la tapeta lateral que va en clic-clac, es decir, encajada, unas pestañas que es muy sencillo de quitar y bueno, una vez hemos sacado la guantera, ya habéis visto que abrís la tapita donde va el filtro y el filtro se saca. A veces os tenéis que ayudar un poquito de un destornillador, pero que es muy sencillo, muy sencillo. Nada que ver, por ejemplo, con el Corsa o incluso el Ford Fiesta, que había que desmontar el pedal del acelerador, que era una pasada. Y en el caso del filtro del aire, de lo que es el motor, pues ya habéis visto lo mismo, 5-6 tornillos si mal no recuerdo, sacar la clavija de conexión eléctrica que molestaba en uno de los tornillos y luego las dos pestañas de la izquierda y ya está, muy sencillo, muy sencillo. No hace falta ni sacar el tubo del filtro, nada, nada, no hace falta sacar y si veis un poco de suciedad como ha sido el caso, pues aspiráis un poquito y listo. Y una vez al año, no hace daño, buen material y vuestro motor os lo agradecerá y vuestro coche, por supuesto. Y nada, en el próximo vídeo vamos a hacer una visita a nuestro amigo Oscar de Talleres Baidez y bueno, vamos a solidarizarnos, que no está de más en estas fechas, aunque bueno, podemos hacerlo a lo largo del año, pero en estas fechas más todavía si cabe y bueno, haremos una pequeña aparición y nada, un acto solidario con los más necesitados, en este caso los más peques y os animamos a que vosotros también colaboreis, sea en este caso o en cualquier caso que tengáis en vuestras ciudades, vuestros países, etc. Nada, un saludo y nos vemos. ¡Gracias!